¡Espera! ¿Qué fue eso? ¿Qué estás haciendo? ¡Tomo tolfil! Quiero decir tu estrategia. ¿Qué estrategia estás siguiendo? ¿El ataque Pelagati? ¿El contra gambito Arheiser Mayer? ¿El hammer slag? ¿El suksuang zigzag? ¿El pingüino pochado? ¿El tartacover intoxicado? ¿Alguna variación a medio inventar de la defensa del lebrel mareado? ¿Da más? ¡Víctor! ¡Toma! ¡Tomo alfil! ¿Dónde aprendiste a jugar? ¿En una cueva? ¡En un mes ojo! ¡Claro! ¡En la mugre! ¡Eso lo explica todo! ¡Sí! Ahí lo tienes. La ofensiva Víctor. Me pregunto por qué nunca se formalizó el aspecto balístico de este juego. Víctor 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 Ví Gracias por ver el video.